El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en la venida del Mesías, al que espera en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías. ¡Gracias!